¡Ja, ja, 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 ja! ¡Epa, polletes! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Conan Exiles. Ayer salió un parche chiquito para PC, la verdad que bastante útil, han arreglado bastantes cosas, os la voy a leer así de forma rápida y luego vamos a hablar de unas cuantas cosas más. Lo primero es que han arreglado la vida de los tralls, que había veces que cuando salías del juego y volvías a entrar, se reiniciaba y se volvía a llenar del todo, eso ya no va a pasar. Se ha arreglado un error en el que los NPCs, cualquier bicho del mapa, no cogía agro lo que le hace atacarte correctamente a los jugadores, a partir de ahora ya no se atacarán como tiene que ser. Después el Rod Branch, este sería el Rama Podrida, bueno, algún bicho de por ahí no hacía daño, ahora ya hace daño. Se ha arreglado un bug en el que bajo determinadas circunstancias era imposible, it wasn't possible en vez de imposible, bueno, da igual, equiparle un arma a un thrall. Antes, por lo que se ve, había algunas circunstancias en las que no podíamos ponerle armas a nuestros esclavos, ahora ya se puede. Y se ha arreglado también un bug que cuando nosotros quitábamos un edificio, imaginamos que tengo una curtiduría y tengo ahí un esclavo curtiendo cuero todo el día, quitábamos la curtiduría y el esclavo seguía ahí curtiendo cuero invisible todo el día sentado sobre la nada. Eso ya no va a pasar tampoco, ha arreglado. Bueno, se ha arreglado un bug en el que las trampas de peces, marisco y demás, y los pozos, las panales de miel, todo lo que te iba generando recursos de forma pasiva, no se rellenaban una vez que se habían vaciado. Lo han arreglado, por fin, o eso dicen, yo tengo que poner unas cuantas trampas, ir probando, pondré unas cuantas para probar, pero si es verdad que lo han arreglado es un gran paso adelante porque con este bug llegamos desde el día 1 de juego, desde que salió de Early Access está el bug de las trampas de peces, los pozos y demás, parece que ya lo han arreglado, por fin. Había un bug con la nueva armadura, con la de Aquilonia, con las protecciones térmicas, la de resistencia al frío o al calor, que no funcionaba bien, también está arreglado, y se han arreglado unos cuantos crases de servidor, fatal errors que le daban a los servidores, se tumbaban y volvían a arrancar, lo han arreglado. También han arreglado un exploit que había con la escalada, da lo mismo, y un error con la interfaz de usuario, un tema de las opciones de desnudez cuando utilizabas el mando al crear el personaje, nada importante. Esos son los parches que ha habido en la versión de PC, esto imagino que lo aplicarán en consolas esta misma semana si consiguen ponerse al día, sino la semana que viene, pero vaya, no se hará esperar mucho este parche en consolas, no es muy grande, yo creo que la semana que viene, como muy tarde, estará aplicado ya, y entonces será cuando llegue el momento en el que las dos versiones, tanto la de PC como la de consola, vayan al mismo nivel. Por otro lado, en el tema de nuestro servidor, esperad, lo voy a poner por aquí, fijaros la base de Yogg, estaba por aquí de paseo y vamos a grabar en la base de Yogg, si os acordáis, cuando vinimos aquí en el primer vídeo, solamente estaba construido el cuadradito este alrededor del lago y el templo, fijaros que han construido un pueblo entero de verdad, está guapísimo, estaba antes dándome una vuelta por aquí mientras renderizaba todo, y la verdad que me ha dejado bastante, bastante sorprendido, muy chulo, hay muchas bases que os quería enseñar, pero haremos un vídeo especial enseñándoos las bases, esto simplemente para darme un trasfondo. Lo que os quiero contar es que este viernes haremos un nuevo evento PvE en la Ciudad Neutral, no sé muy bien en qué va a consistir todavía, pero tendrá varias misiones, y pues iremos mandando a la gente de un lado a otro del mapa haciendo misiones, y luego daremos una recompensa, y el fin de semana vamos a hacer un evento PvP. ¿Cuándo va a ser esto? El del viernes yo calculo que empezaremos a las 6 de la tarde hora España, calcular si estáis en Latinoamérica son 7 horas menos, una cosa por el estilo, dependiendo del país, y lo mismo, el del fin de semana será el sábado diría yo, sí, vamos a hacerlo el sábado para hacerlo del tirón, porque el domingo no sé qué voy a hacer, así que el sábado a la tarde haremos un evento PvP. ¿Dónde van a ser estos? El PvE será aquí, aquí hay un... Vaya, estoy en el templo de York, me he perdido. Aquí está la ciudad, ahí donde acabáis de ver que me teletransportaba, está la ciudad neutral que está ayudando a construir Amigo de Yauma, que ya la visteis, estaba chulísima. Aquí haremos el evento PvE el día que esto renderice, si es que renderiza, y en el otro lado, en el Coliseo, haremos el evento PvP. Además vamos a abrir otra vez las listas para que se pueda apuntar gente, por lo menos haremos un buen empujón, porque ha habido una serie de malentendidos, cuando yo he estado fuera, en los que no quiero entrar. Oye, esto se ha muerto del todo, a ver si renderiza algo, porque madre mía, ahí está. Entonces, pues bueno, había una serie de malentendidos, hay gente que se ha rayado, gente que va a dejar el servidor, van a quedar un montón de plazas vacías, no un montón, montón, pero fácil podremos meter 20 personas, una cosa por el estilo, 30 personas de las que están en la lista de espera, lo cual está muy bien, y aparte tenemos enseguida la nueva religión, va a salir la religión de las bestias, la nueva mazmorra y tal y cual, y cuando salga la nueva religión, abriremos plazas otra vez, para crear un nuevo clan, que ya veremos dónde lo ubicamos en el mapa, y empezarán desde cero con una nueva religión, que va a ser la religión de las bestias, que estaremos todos deseándico de verla, su nuevo avatar, todo, 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 todo. Entonces, aquí va a ser el evento PvE, ya os daré más detalles en un vídeo, donde os explicaré detalladamente, y allá en el Coliseo de Aquilonia, será el evento PvP, que lo mismo, daremos más detalles de cómo va a funcionar, si va a ir por clanes, si va a ir en plan individual, a qué hora, qué recompensas, cuáles van a ser las reglas y demás, imagino que todo esto lo subiré en un vídeo, el viernes a la mañana, o el jueves a la mañana, avisando ya de todas las reglas específicas. Nada más, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo, acordaros que estoy en Twitch ahora, todas las tardes haciendo directo, muchísimas gracias a todos por verlo, un saludo, y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo, y unirte a nuestra comunidad de Discord, donde encontrarás un montón de gente, con la que jugar y hablar de videojuegos.